En las últimas horas se registró un incendio que está dando lugar a bastantes especulaciones en Rusia, en las afueras de Moscú. El Instituto Central de Aerohidrodinámica Sukhovsky, uno de los principales institutos militares de Rusia y del mundo. Ahí lo que vemos es justamente las llamas que se ven a algunos kilómetros de distancia. Fue una zona de 30 metros cuadrados en la que se prendió fuego, no se registraron heridos. Pero es un centro militar, quiero insistir en esto, muy importante, crítico, porque se prueban, por ejemplo, en este centro, los principales aviones de combate, muchos de los cuales están siendo utilizados en la guerra en Ucrania. Y no es el primer incendio o desperfecto que se produce en las últimas semanas en Rusia. Hubo, por lo pronto, un par de incendios en plantas químicas, algunas de las cuales ha desarrollado en su momento armas químicas, con toda la especulación y todas las dudas que hay de si Rusia utiliza armas químicas en Ucrania. También ha habido explosiones en, por ejemplo, el centro de fabricación de municiones, también hace unos días. En ese caso, con dos víctimas fatales. Entonces, bueno, obviamente lo que se informó es, esto fue un accidente, un transformador que... ¿Esto puede ocurrir? Por supuesto. Un transformador cortó el circuito y se prendió fuego y no pasó nada. Pero obviamente hay toda una serie de dudas. Bueno, esto pudo haber sido un sabotaje. Si fue un sabotaje, fue un sabotaje interno de sectores dentro de Rusia que están en contra de la guerra y entonces... Infieles, infieles, exactamente, que están tratando de conspirar contra la guerra. Hay, se sabe, gente que está dentro del régimen muy en contra de la guerra, ¿no? Y que está tratando de hacer movidas. Veíamos hace poco en la televisión estatal Rusia un coronel en plena televisión estatal, en un clima de ultraoficialistas, que es el único discurso que se acepta, un coronel retirado diciendo, nos está yendo mal. No hay nadie que disienta como Vladimir Putin ni con la estructura del Kremlin. Bueno, este coronel retirado muy prestigioso diciendo públicamente, nos está yendo mal. Dejemos con esto, dejemos de tomar sedantes informativos. La guerra no está saliendo como queremos. Durísimo. 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 Y sumarle algo que señalan desde Ucrania y que, la verdad, es creíble. Hay un agotamiento de las fuerzas rusas que combaten allí. Totalmente. Y hasta algunos que, o sea, piensan o lo terminan haciendo, desertar. Hay un montón de desertores, hay mucho malestar de familiares, de los muertos. Ya son miles de soldados rusos muertos, el número de ejércitos, probablemente no lo sepamos nunca, pero son miles. Sí. Y después está la otra especulación. Una es, entonces, una hipótesis posible. Bueno, y si es algo interno. Y la otra. Y puede ser que Ucrania tenga capacidad de infiltrar o quizás a través de un ciberataque provocar una explosión. Hoy, a través de un ciberataque, es posible causar desperfectos técnicos que terminen en un incendio. O sea, está pasando algo que no imaginaban nunca desde Rusia. El poderío de Ucrania en materia de agresión. De repeler el ataque en su territorio y también de atacar, como puede ser de esta manera. Está todo en materia investigativa. Exactamente. Una Ucrania, que uno diría, por sus propios medios, no podría. Pero, como sabemos, tiene detrás a toda la OTAN. A Estados Unidos, un Estados Unidos que ha dicho públicamente, a través del Pentágono, que está asistiendo en términos de inteligencia a Ucrania. Que, por ejemplo, fue clave la asistencia de Estados Unidos a Ucrania para que Ucrania destruyera el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Una de las pérdidas más graves sufridas por Rusia durante la guerra. Después fue otro buque más, el que también terminó siendo destruido por Ucrania con la ayuda de la inteligencia. Entonces, y si esta inteligencia, por ejemplo, está haciendo que pueda hacer ciberataques en puntos críticos. Insisto en el punto. Estamos hablando de la principal central, mejor dicho, de la principal... Sí, está bien. Principal central militar que tiene Rusia en las afueras de Moscú. Sí, por otro lado. Con estas cosas que suceden que parecen aisladas, digo, son inquietantes, ¿no? Hacia adentro de Rusia. Digo, ¿es el momento de mayor incertidumbre? En el acostumbramiento de la guerra, digo, cuando pasan los días, cuando estamos llegando a los tres meses, ¿no? Ya de combate. Y ya estamos llegando, estamos bordeando los 90 días. Digo, se produce un acostumbramiento ya, ¿no? Hasta en materia informativa. Digo, ¿es el momento de mayor incertidumbre para Rusia? Yo te diría que sin dudas es un momento de mucha incertidumbre, donde Rusia se está preguntando, bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Porque la realidad es que la sensación es que esto se va estirando, que ya se está empezando a dar, bueno, a plantear como una guerra que va a continuar por ahí con intermitencias, con momentos de mayor intensidad, con momentos de menor intensidad. Es cierto, Rusia obtuvo un pequeño triunfo, podríamos decir casi un triunfo pírrico, pero un pequeño triunfo que es que logró quedarse con Mariupol, ¿no? Al desalojar completamente a esta acería de Azovstal, donde estaba el último foco de resistencia, que finalmente terminaron entregándose los soldados ucranianos que estaban ahí. Y ese fue un pequeño triunfo. Pero también es cierto que, por ejemplo, en la ciudad de Harkov, en el norte, está siendo repelida. O sea, hay ciudades con las que no pudo. Hay ciudades, muchas ciudades con las que no pudo, otros que sí. Es como que está instalado muy en el este y se está quedando ahí. Pero este tipo de ataques o este tipo de eventos, vamos a decir, no digamos ataques, porque realmente no sabemos si es un ataque, pero digo, este tipo de incidentes lo que revelan es, bueno, hay muchas dudas respecto de cómo puede continuar esta guerra para Rusia y de cuán sostenible es, no solo ya en términos de gasto militar y externos, sino también hacia adentro de Rusia, porque obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. ¡Gracias!